Muchas felicitaciones, ha declarado el Ceremi de Salud George Huffner en su visita a la comuna de San Antonio, sobre todo a todo el personal de salud que cada día atiende a los sanantoninos y sanantoninas que vienen a recibir la primera o la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus acá en el punto de vacunación. Quisimos saber detalles de esta visita y los invito a escuchar sus declaraciones. Venimos acá al sector a ver cómo están los procesos de vacunación, tanto del COVID y también de la influenza. Hay que reconocer y quiero ser sumamente claro el trabajo articulado que se están haciendo a los funcionarios de la salud, tanto del hospital como de la atención primaria, por el gran esfuerzo que se viene realizando durante este año. Además de manera articulada, de muy buena forma, con nuestra gobernación, con el alcalde y su municipio, quien ha tenido la disposición de apoyar en esta materia también las fuerzas armadas y de orden y seguridad. Por ende, yo me voy en esta visita muy tranquilo. Obviamente estamos en una situación bastante compleja que no nos debe llevar a bajar los brazos, donde debemos extremar las medidas de precaución, donde llamamos a la ciudadanía a mantenerse en su hogar a menos que sea estrictamente necesario salir, porque de una u otra forma el principal actor de esta pandemia es cada uno, en este caso, los sanantoninos. Si ellos nos ayudan a mantenernos en su casa, manteniendo a todo momento el uso de los elementos de protección personal, estoy seguro que en conjunto vamos a ganar esta pandemia. Teníamos entonces el apoyo desde a nivel regional que da el Ministerio de Salud a los funcionarios de salud, que cada día dan lo mejor de sí para poder disminuir los altos índices de contagio que está viviendo a nivel nacional, en Chile lamentablemente hemos sobrepasado los 8.000 casos a nivel nacional. También estuvo en este punto de prensa la gobernadora provincial de San Antonio enfatizando la importancia de la visita del Seremi de Salud en nuestra comuna. Tenemos un plan de fiscalización, sabemos que la movilidad no ha sido fácil bajarla, vemos mucha cantidad de gente, sin embargo también hemos fiscalizado todos los días de la semana, del fin de semana, en los distintos horarios. La verdad es que solo esta semana llevamos más de 5.000 fiscalizaciones en la provincia de San Antonio, así que el llamado es a mantenerse en sus casas el mayor tiempo posible, no tanto por el miedo a la sanción que implica un sumario sanitario, sino que es más importante para que podamos controlar esta pandemia que tanto dolor nos ha traído en la provincia de San Antonio. Quien también se refirió a esta visita y la agradeció públicamente es el alcalde Omar Vera, que también enfatizó el autocuidado de la población y que el municipio está a la espera de que si los índices disminuyen se pueda avanzar en este plan paso a paso. Incluso el municipio volverá a apoyar al sector gastronómico y comercio en general que en estos momentos por el plan paso a paso en cuarentena, el paso 1 específicamente, está cerrado. Recordemos que ya sobrepasamos las 5 semanas en cuarentena en nuestra comuna. Cuando salieron, salimos, ¿no es cierto?, de la primera cuarentena se generó todo un proceso de apoyo al rubro gastronómico de tal manera que pudieran funcionar en los espacios públicos sin mayores contratiempos. En esta oportunidad estamos esperando y por eso el llamado tan urgente a que todos colaboremos a disminuir los niveles de contagio, así que por tanto cuando se reabra nuevamente o pasemos a la fase 2 nos va a permitir nuevamente retomar todo ese apoyo al sector gastronómico y al comercio en general, porque indudablemente contribuye al aspecto laboral y por ende también al sustento familiar. Teníamos entonces las declaraciones tanto del Ceremi de Salud, la gobernadora provincial y el alcalde de Barbera refiriéndose a la importancia de acudir y participar, acudir a los puntos de vacunación y participar tanto en la vacuna contra el coronavirus y también recordemos que estamos en la campaña de la vacunación contra la influencia que a diferencia del año pasado, en esta oportunidad también se ha realizado un calendario. Esto tiene una razón muy importante, que es que quienes reciban la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, sea Sinovac o Pfizer, tenga el espacio prudente, que son mínimo 14 días para poder recibir la vacunación contra la influencia. Lo que podemos informar hasta ahora para Carlos Noticias y Chilena FM.